¿Quieres llevar tu código de Angular al siguiente nivel? Pues hoy te tengo tres buenas prácticas que debes implementar en tu código a la hora de trabajar con Angular. Y si estás haciendo las tres, hablaremos con tu jefe porque mereces un aumento. Parece sencillo, pero yo he detectado muchas veces cuando utilizamos lo que es el Vinding en Angular, que muchas veces lo hacemos sin saber realmente cómo funciona, cuándo debemos utilizar un Vinding de propiedades, cuándo debemos utilizar una interpolación. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso yo estoy haciendo el Vinding de propiedades y lo mejor es que tú hagas el Vinding de propiedades según correspondan. ¿A qué me refiero? Si nosotros utilizamos los corchetes aquí dentro de la propiedad, dentro del atributo src, y tendríamos una propiedad llamada ImageURL. Aquí lo que estamos diciendo es, oye Angular, esta propiedad, ImageURL, puede cambiar en el componente. Con lo cual, en el caso de que cambie, nosotros vamos a volver a vindear esa propiedad. Pero si tú sabes que tú tienes una propiedad que no va a cambiar durante el ciclo de vida de ese componente, pues lo suyo sería que nosotros hiciéramos una interpolación aquí, tal cual así. Nosotros setearíamos esta propiedad en el onInit, por ejemplo, de nuestro componente, y ya está. No tenemos, o Angular no tendría por qué estar escuchando, o atento, o vigilando, o haciendo el track de esa propiedad, porque realmente esa propiedad no va a cambiar. Con lo cual, por favor, muy atentos a esta parte, que aunque no lo creas, es muy importante. Ya para el binding de eventos y el binding bidireccional, el two-way, que normalmente lo hacemos con el ng-model, no tengo ninguna recomendación en específico, porque eso sí, ya como que van más directo a un caso de uso muy específico. La segunda buena práctica o buen consejo que te traigo hoy es que cuando empieces a diseñar tus componentes, piensa siempre en que sean componentes reutilizables, componentes que tengan una única responsabilidad. Ahora, sobre todo, gracias a los componentes stand-alone, nosotros podemos crear ciertos componentes con cierta, digamos, flexibilidad a la hora de utilizarlos. Y desde el primer momento yo siempre analizo qué componentes pueden ser reutilizables. Es cierto que aquí podríamos empezar a discutir si estamos haciendo un poco de over-engineering, o estamos adelantándonos a un problema que aún no existe, pero yo creo que cuando tú empiezas a construir una aplicación, ya de por sí sabes qué componentes serán reutilizables y qué otros componentes posiblemente no lo sean. Normalmente, la oposición que me encuentro cuando yo hablo de pensar en un poco más allá es que no sabemos si la aplicación va a cambiar o que estamos trabajando en un MVP y que todo puede cambiar. Pues, justamente, es cuando yo creo que amerita más que nosotros nos detengamos a pensar un poco más. Es decir, si la aplicación va a cambiar porque aún no se ha cerrado la idea, estamos trabajando en un MVP y obviamente todo puede pivotar y puede cambiar, pues vamos a hacer cosas que estén lo más agrupadas posibles, lo más reutilizables posible, porque si nosotros tenemos el ejemplo del componente toolbar, pues si necesitamos cambiar ese toolbar, será mucho más fácil si lo cambiamos en un lugar que si lo cambiamos en siete u ocho lugares. Lo que tenemos que hacer es que ese componente toolbar sea lo más personalizable posible, customizable posible, de que le pasemos las propiedades necesarias, que le podamos cambiar el color de fondo, que le podamos cambiar el contenido, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Quizás este no sea el ejemplo más idóneo para esto, pero yo creo que quiero que tomes la idea. Entonces, construyamos desde el principio componentes que sean lo más reutilizables posible y también, por favor, que tengan una única responsabilidad. Antes de darte el tercer consejo, permíteme recordarte que te suscribas a nuestro canal en caso de que no lo estés. Y sí, vamos al tercer punto, que es el uso adecuado de los servicios para manejar lógica de negocio y comunicación entre componentes totalmente separada, alejada de un componente en específico. Cuando nosotros mantenemos esa lógica de negocio fuera de los componentes, localizada en un servicio, por ejemplo, esto lo que hará es que nuestros componentes sean más ligeros y que sea mucho más fácil el segundo punto que hemos hablado, que es la reutilización de esa lógica en cuestión. A lo largo de nuestra aplicación, nosotros podemos reutilizar esa lógica de negocio porque la tenemos ubicada en un servicio. Fíjate en este ejemplo que tenemos en pantalla donde nosotros tenemos una propiedad llamada data, que es un observable, pero realmente también eso podría ser una signal sin ningún problema. Y tenemos un método para enviar la data. Y tenemos otro método que recuperaría la data desde nuestra API. Luego, en el componente A, por ejemplo, nosotros podemos inyectar nuestro servicio y podemos reescribir la data utilizando o utilizando el método send data. Y en el componente B, pues lo mismo. Inyectamos nuestro servicio y podemos suscribirnos a la propiedad data o también podríamos utilizar el método send data para sobreescribir esa data. De esta manera, si nosotros tenemos que hacer algún cambio relacionado con estas propiedades, pues obviamente lo tenemos centralizado en un único lugar. Aparte de esto, el test unitario para este servicio, en este caso, pues será mucho más fácil de escribir y no tendríamos... Imagínate que tuviéramos esta misma lógica en cada uno de los componentes donde lo vayamos a utilizar. Sería un desastre porque tendríamos que estar repitiendo primero esa misma lógica. Luego habría que escribir los test unitarios para lo mismo. Sería copiar y pegar. Lo cual tampoco significa que sea una ventaja. Y entonces, de esta manera, nosotros sabemos de que si hay algún cambio en la API, si tenemos que cambiar el endpoint, pues vendremos a un único lugar y haremos este cambio. Esto es todo por hoy. Siempre que escribas código, piensa en hacerlo lo mejor posible porque eso hará que tus aplicaciones sean mucho más mantenibles, escalables e eficientes. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Recuerda que si esto te ha gustado, déjame un like. Suscríbete al canal en caso de que no lo estés. Comenta, compártelo con tus compañeros y compañeras. Así que, bye bye. Ya no te canso más. Hasta luego. Sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños.